¿Qué es lo que te gusta de la vida? ¿Qué es lo que te gusta de la vida 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 de la vida? ¿Qué es lo que te gusta de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es lo que te gusta de la vida de la vida de la vida? Así que si querés me chupás la verga Pero bueno El italiano Va a venir un italiano El italiano Sin permiso Va a venir un italiano Sin permiso Sin permiso Sin permiso Improviso Así mi amigo Yo ah y hago esto Pero no me sale bien Igual en todo no Espérame que entro de nuevo Y así estamos acá Son las once De la noche Acorde a estos Acorde Que tiran Ey yo ah Yo Y no se que decir Victoria no vino al fin Y rompe las pelotas Las conchas de tu hermana Ey yo ah Y no te contesto más No te contesto más Yo ah No vamos a ver Yo Vamos a venir Un italiano Sin permiso Sin permiso Sin permiso Sin permiso Sin permiso Si lo verifico También magnifico Mis líneas que digo Me estoy cebando Y me quedé sin voz Respiro Para darle más emoción Ey yo ah Y la clavo bien La clavo lento La clavo con fluidez Y yo ah Yo tengo el flow We're in that page Madabaka No se se entende Yeah Lo canto tranquilo Dejamos El sonido de lado Porque me quedé medio tarado También trabado Pero no entiendo nada Porque también lo coloco Y lo grabo Yo ah Acá entraba el estripillo Creo Pero igual no me lo sé muy bien Eso se encarga Que el gigante tiene la fuente Para pegarla bien Un italiano Un italiano Sin permiso Un italiano Sin permiso Un italiano Pa' venir Un italiano Sin permiso Un italiano Sin permiso Sin permiso Un caso A tu casa Un italiano sin permiso, un italiano sin permiso Victoria quiere traer a un chabón sin invitar Le digo una cosa como dice en letra Hijo de puta, doble moral Pero bueno, había que mirarla, que se yo Había que pensarla Hija de mi puta, a mi casa no entra ninguna yutra Ey, vos querés sacar fotos, sacá esto Que es feo cochón, hija de puta Modelame esta, yeah, ah Esta canción que es espectacular Estelar, la tiró para la estrella Vos te querés hacer la estrella Me parece que por medio de Instagram Pero no te sale nada porque no te mira ni mi mamá Mira como te digo la tanima La rima que me debe mucho mi niña Me quedé otra vez sin respiración Y escupo todo mi saliva y yo Pero no pasa nada Vos querés traer a un italiano a casa de Pacha Pero no clava nada, no pinta nada Así que me chupa la baguette Eso es francés, no pasa nada Porque tiro el pie, tiro el sin pie Me parece que Pacha quiere entrar Pero no, así que en este billo De quien ganó cabrón Va a venir un italiano sin permiso Un italiano sin permiso Va a venir un italiano sin permiso Un italiano sin permiso Ok, 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 ok Ahora victoria, se hace la modelo Todos sabemos que ya no le da el cuero Pero bueno, la bardeamos igual Porque no está Así que hay que improvisar Matar a esta piba Que me tiene las bolas llenas Entre un italiano No sabemos de dónde mierda Era este chaboncito Que no sé si habla español El pelotudito Si habla español Te digo una cosa Andate la puta que te parió Pero bueno No te conocemos Según dicen Sos bueno Buena persona No te conozco Pero bueno Por ahí me robas todo Venís Te llevás el televisor Y te mando A la puta chinga Señor Un italiano sin permiso Un italiano sin permiso Va a venir Un italiano sin permiso Un italiano sin permiso Sin permiso Sexo cáncer Sin permiso Sin permiso Pacha 2020 Un italiano sin permiso Un italiano sin permiso Sin permiso Aguanta la din La concha de tu madre Un italiano sin permiso 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 Si Sí ラpa Lan De la La Estudia Gracias por ver el video.